Este es un 2014 Jeep Patriot. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. El sistema Infoentretenimiento Uconnect. Una suspensión trasera Multilink. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Controles en volante. Indicador de temperatura exterior. Regía para equipaje. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 18,000 mías. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.